Dirigente defiende al cocalero. Choquehuanca y Arce fueron los primeros en huir del país. El movimiento al socialismo ha sido sacudido por nuevas y contundentes acusaciones internas. El vicepresidente David Choquehuanca señaló a Evo Morales de haber traicionado al proceso de cambio, huyendo del país y renunciando a la presidencia en noviembre de 2019 en medio de la convulsión social por un supuesto fraude electoral. Choquehuanca declaró que Morales no tiene derecho ni moral para criticar, avivando las tensiones dentro del partido. Morales respondió justificando su renuncia y huida del país, argumentando que de lo contrario habría habido un gran derramamiento de sangre. También señaló que Choquehuanca y el presidente Luis Arce también habían huido del país. Los aliados de Morales defendieron su salida del país como una medida para proteger su vida y criticaron a Choquehuanca por su doble moral. La secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Interculturales de Chimoré, Elena Almendras, desafió a Choquehuanca a que vaya al trópico de Cochabamba para ratificar sus afirmaciones. Quiero decir al señor Choquehuanca que sigue hablando de nuestro hermano Evo Morales, que el primer maldición, el primero que se ha escapado es David Choquehuanca, después Luis Arce Catacora, señaló. Es noticia. El primer maldición, el primer que se ha escapado es David Choquehuanca, después Luis Arce Catacora. Entonces después, cuando las organizaciones le han exigido a nuestro hermano Evo, como las seis federaciones hemos exigido, dicen que se ha salido del palacio nuestro hermano Evo. Lo que pasa es que en la población se ha introducido un psicosis, ¿no? Nos van introduciendo crisis, crisis, va a haber esto, va a haber lo otro. De todos los actores de oposición, y cuando hablo de actores de oposición estoy hablando, empezando de Evo Morales, y la población todavía no entiende cómo es que tu propio compañero supuestamente lance eso, entonces creen que todo lo que dice es verdad, y eso hace de que aquel que tenía una garrafa que normalmente usa, tiene una adicional, va y compra pues para intentar evitar que tenga falta o faltante en el futuro. Entonces son situaciones que se están dando. Yo pienso que el señor Evo Morales solo intenta posicionarse en los medios, generar discursos, y lógicamente buscar que nosotros perdamos el tiempo hablando de él, ¿no? Ya es momento creo que volcar página, dejar de hablar de un expresidente, que en su momento también ha tenido luces y ha tenido también sombras, ¿no? Ha habido tiempos que igual hemos tenido larguísimas colas para poder comprar una garrafa, hemos tenido tiempos donde el arroz ha subido tanto que hemos tenido que implementar en mapa, ha habido tiempos que ha subido muchísimo el aceite, pero son situaciones que se han ido solucionando a la par, y la suerte de Evo Morales es que no existía otro pendejo como Evo Morales que juega tanto al gobierno, porque esa es la verdad, y él lo único que hace es mentir y mentir y mentir, y generar un posicionamiento y que el pueblo no se olvide de él, ¿no? Es como tu ex que te manda rosas, que te sigue mandando mariachis y hace de todo porque no quiere que lo olvide, si Evo Morales no quiere que la población lo olvide, es como esos ex, ¿no? que sabe que le van a olvidar. No, yo creo que es peor que tóxico, ¿no? Él sabe que el pueblo lo va a olvidar en el momento que él deje de estar en los medios de comunicación. Bueno, nosotros saludamos en este caso la fiesta democrática que ha habido en México, es positivo que esté una mujer a la cabeza, pero esperamos que esta nueva presidenta sea distinta al anterior presidente, y que no convierta a México en refugio de delincuentes, porque recordemos que cuando estaba el anterior presidente, AMLO, en este caso, ha refugiado a Evo Morales, ha refugiado a Álvaro García Linera después de un monumental fraude, ha refugiado a ex ministros de Evo Morales en la Embajada de México. Esperemos que esta presidenta sea distinta y no refugie a delincuentes que en este caso han cometido delitos en nuestro país. Como siempre, pues, Evo Morales haciendo las cosas chutas, haciendo las cosas por debajo de la mesa, y yo no entiendo cómo lo llevan como veedor a una elección democrática al fraudulento más grande de Latinoamérica, como es Evo Morales, porque todos sabemos que él ha propiciado y es el autor intelectual del fraude monumental del 2019. Entonces, prácticamente es algo irracional esta invitación que le han llevado a Evo Morales, y se demuestra nomás que Evo Morales pues está con todas las ganas de pretender viajar al exterior, y hay que investigar si Evo Morales ha ido otra vez con jet privado, o si es que ha ido en vuelo comercial. Entonces, es importante realizar también esa investigación. Ya se habían vertido algunas opiniones al respecto. Ya carece de toda legitimidad y legalidad cualquier propuesta que pueda vertir el señor Evo Morales. Su único afán es seguir en el protagonismo político y generar agenda política. Entonces, no lo creemos ni en lo que se inspira ya el señor Evo Morales, porque no se ha ido, como quien dice, coqueteando una y otra cosa, pero sin ninguna propuesta seria. Evidentemente, la Constitución y las normas nos dicen que debe haber elecciones primarias, cesadas. Y eso, el militante, nosotros lo hemos demostrado en el alto. ¿Cuál es la responsabilidad, la actitud orgánica para tomar decisiones políticas? Eso lo hemos demostrado y lo mismo en las urnas lo vamos a hacer. Vamos a nosotros, despetuosamente, esperar la convocatoria a las primarias, que es una atribución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Evo puede ir a primarias? Esa es su decisión, pero las normas, las sentencias, las declaraciones 1010 ya lo dice. Señor Evo Morales, legalmente usted ya no puede ir ni habilitarse candidato. Y por otra parte, la legitimidad lo dice lo mismo. Usted, santo que pasó su fiesta al Zincón, ¿para qué? ¿Qué vicioso siempre eres vos? En fin, hay declaraciones, hermanas, hermanos, del pueblo en su afán, desnegado, y decirle, este señor, ¿qué quiere? Ya gozado, dice, ya demostrado, evidentemente está escrito en la historia. Las declaraciones del gebeliano, vocero, del presidente Arce, es para tapar un poco la imagen del presidente. El presidente es el responsable de la conducción de la nave del Estado plurinacional. Él tiene que estar en contacto permanente con la población, con la ciudadanía. Caminar de minibus alguna vez, no solo tomarse fotos con sectores vulnerables, estar en contacto con la población es importante para un gobernante. Yo pienso que el bolsero de la presidencia es el primero en abandonar porque sabe que hay crisis de gabinete. Hay una ministra de la presidencia que no aporta absolutamente con nada en el gabinete. Un ministro de justicia que está con pensamientos republicanos buscando modificar la condición política del Estado para intereses únicamente de sectores privilegiados en nuestra historia. Un ministro de gobierno en campaña política permanente, en promoción personal, y no está trabajando en realidad para generar seguridad en el pueblo boliviano. Yo pienso que el gabinete está en crisis desde un inicio. El presidente Arce no ha querido escuchar las voces de organizaciones sociales y la asamblea legislativa de modificar su gabinete para que tenga un buen gobierno. Primero, creo que es una decisión propia del bolsero. Pienso que es una situación de que él está tomando una decisión, pero sin embargo, la consideración seguramente la va a tomar el presidente, pues que es el único que puede tomar las decisiones también de alejarse o no de alguna u otra autoridad. Pero sin embargo, es claro de que en realidad cuando hay un malestar, pienso yo, al interior o la crítica propiamente que ha tenido el bolsero, tal vez son las razones por las cuales está dando un paso al costado. ¿Es este entorno que no deja ver la realidad al presidente, como dice el bolsero? No, podría ser. Nosotros no podemos decir no, porque es un tema más ejecutivo, donde ellos hacen las evaluaciones correspondientes del trabajo que lleva adelante y seguramente más allá adelante siempre van a salir críticas a favor o en contra. Pero sin embargo, es un tema que vuelvo a decir que es decisión propia del presidente también de aceptar su denuncia, más allá de que sea una denuncia irrevocable. Pero sin embargo, esperemos que el bolsero reconsidere y siga acompañando al presidente por el trabajo que llevamos adelante por el bien del país. Prácticamente con esto se demuestra que la frase cuando el barco se hunde, las ratas escapan, eso está ocurriendo. Prácticamente el gobierno de Luis Arce se está hundiendo y en este caso el vocero y otras personas ya están empezando a renunciar. Tengo información de que algunos ministros también han renunciado, pero que Luis Arce no quiere en este caso aceptar su renuncia. Prácticamente se observa que el modelo económico del movimiento al socialismo ha fracasado porque este modelo lo han tenido durante 18 años y prácticamente por eso en este caso la gente de confianza de Luis Arce está empezando a renunciar. Es una demostración más de que actualmente se está viviendo no solamente una crisis económica, también una crisis política al interior del Ejecutivo y por eso mucha gente está renunciando. Y se demuestra no más que también el entorno que tiene Luis Arce como es Eduardo del Castillo, como también el ministro de Economía y acá también el ministro de Justicia le están haciendo quedar mal. No hay elecciones judiciales, hay una crisis económica y prácticamente el narcotráfico se ha incrementado. Entonces, ese entorno también le está haciendo mucho daño al presidente Luis Arce. Conocemos la actitud de las 20 provincias del Departamento de la Paz. Es orgánico. Ellos no van a enarbolar ni a hacer afanes políticos tomando en cuenta a nombres, sino es estructura, es visión política y es este Comité Ejecutivo al margen de la coyuntura. Y ojo, estos dos años que le toca gobernar al hermano David Mamani es fundamentalmente importante en la coyuntura porque se van a tomar grandes decisiones como las elecciones judiciales y las elecciones nacionales. Entonces, Departamento de la Paz, seguro estamos que va a enarbolar el liderazgo orgánico con una actitud política y obviamente va a ser una visión horizontal. ¿No hay más división de un morales en las organizaciones? No, eso es un... Por eso le decía, hermano, si realmente quiere él unidad, debería estar presente en este Congreso y demostrar esa actitud. Pero como él tiene miedo a ser chicoteado con Huistapallo, obviamente no va a estar, tiene miedo. Noticias de Bolivia de hoy.